Michoacán registró dos muertes más por el virus de la influenza H1N1, con las que suman ya ocho las víctimas por esta enfermedad. El director del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fabio Silagua, informó que los fallecimientos se reportaron desde el pasado 1 de abril y se trata de dos hombres de 49 y 62 años de edad, respectivamente. Las víctimas eran originarias de los municipios de Álvaro Obregón y Ario de Rosales. Ambos pacientes eran fumadores y carecían de la vacuna contra influenza. El funcionario estatal informó también del registro de un caso más de zika en un joven de 19 años de edad, originario de la tenencia de Guacamayas, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Fabio Silagua informó que hasta ahora se registran 325 casos de influenza en sus diferentes cepas, así como 149 de dengue y cuatro más de chikonguya. Yasmin Ferreira, Respuesta.